Hace tiempo me estáis pidiendo que os hablara de las tarjetas WeThink. Hemos hecho vídeos en el pasado y os traigo una tarjeta WeThink a día de hoy. Un ejemplo real a día de hoy. Una persona que tiene una tarjeta WeThink y a día de hoy cómo lo tiene. Y esta información es muy importante porque os voy a decir datos fundamentales de la tarjeta WeThink. Lo primero que ves en pantalla, cuando te hablan de esa tarjeta WeThink, cuando te pasan los típicos informes cada mes o cada dos meses, te llega la típica cartita de WeThink diciéndote las condiciones, ahí no te aparece el TAE. Te hablan de intereses, pero no te dice el interés concreto que vas a pagar, que es el TAE. Te hablan de un CER, por ejemplo. Te ponen siglas inentendibles para una parte de la gente para que no sepas realmente cuál es el interés que está pagando. Si veis ahí en pantalla, en este claro ejemplo, habla un 21.94 para compras de interés y un 22.32 para cuando se hace pagos en efectivo. Pero siempre CER, ¿vale? No TAE. Es decir, con esa información no sabemos, no sabes cuál es el TAE que estás pagando. Y lo más grave, legalmente tienen obligación de informarte de cuál es el TAE, que el TAE es el interés real de lo que pagas. El interés más todos los gastos que puedas tener, incluidas las comisiones. Ese dato que legalmente está obligado a WeThink a darte, como veis en pantalla, no aparece, no te están dando el TAE, no te están informando correctamente de cuál es el tipo de interés. Pero es más, si vemos este ejemplo, hablamos de un crédito dispuesto de 14.000 euros y ya te pone, vas a pagar 8.000 euros solamente en intereses, ¿vale? A atender. Si a ti te dan 14.000 y pagas 8.000 euros de intereses. Además de esos 14.000, tienes que devolver 8.000 euros de intereses. Te lo están diciendo tal cual ahí en letra pequeñita, como siempre. A ellos les gusta hablar de en letra pequeñita y te ponen cantidades. Es una cantidad muy cercana a 8.000 euros, con lo cual el interés que estás pagando es muy alto. Si a ti te prestan 14.000 y para devolver esos 14.000 tienes nada más que pagar casi 8.000 eurazos, es porque el interés está disparado. Es absurdamente alto. Y por tanto, los juzgados ese tipo de interés lo declaran ilegal, abusivo en sus sentencias y por tanto desproporcionado. Porque sobre un capital dispuesto de 14.000, pagar casi 8.000 euros es una barbaridad en intereses. Otro asunto importante. Si veis, también en letra muy pequeñita dice que esa tarjeta vas a terminar de pagarla en 2029. Ojo, 2029, un montón de años. Los que te quedan por pagar, sí, y te ponen dos condiciones, sí, no vuelves a usar la tarjeta y además pagas todos los meses todo lo que te pone. Si pagas todo puntualmente, vas a estar hasta 2029 a pesar de que no la uses. Es decir, te vas a pagar 5 años pagando, pagando, pagando sin usar la tarjeta y comiéndote 8.000 eurazos de interés. ¿Qué te parece? El resumen es bien claro. Tú tienes una tarjeta Wisin y aunque no la vuelvas a usar te quedan 5 años mes a mes pagar 8.000 eurazos en intereses. ¿Qué te parece? Pues es muy claro. Este tipo de tarjetas los juzgados lo están analizando, están viendo y declarando en muchos casos que son abusivas, que son usurarias, que tienen condiciones, intereses, gastos y comisiones que son completamente desproporcionados. Porque aquí estáis viendo el ejemplo. Sin usar la tarjeta te veas años y años y años, si no la usas y encima pagas miles de euros en interés. Entonces, eso es porque esa tarjeta tiene unas condiciones que son completamente abusivas, desproporcionadas. Y como os digo, el juzgado, los juzgados lo que hacen es anularlas. Lo estamos viendo día a día en los juzgados que anulan este tipo de tarjetas porque estas condiciones son abusivas y además poco transparentes. No están cumpliendo con la legalidad, como os decía, tienen obligación legal de explicaros cuál es el tipo de interés final que vas a pagar y eso no aparece por ningún lado. Una tarjeta de este tipo, si tú tienes una tarjeta de este tipo, tienes el derecho a reclamar a Wicin. Y si Wicin no te hace caso, incluso reclamarlo en el juzgado para que, como te digo, anulen la tarjeta y encima te devuelvan todo lo que has pagado de más. Si no sabes cómo hacerlo, muy fácil, yo te ayudo sin ningún coste. Ahí, y si gratuitamente para ti, podemos ayudarte y además estamos consiguiendo éxito en más de un 99% de las ocasiones. Prácticamente en casi todos los casos de Wicin conseguimos que devuelvan al cliente todo lo que ha pagado de más, que le anulen esa tarjeta y además que sea Wicin el que nos pague a nosotros. Que tú no tengas que pagar nada de nada de nada.